Te lo dije, que poco iban a hablar el lenguaje ahora, ¿dónde están los ventecostales rabasando? Dios está hablando, le está diciendo a su pueblo, ¿quieres preservar las bendiciones? Tienes que honrar mi nombre, ¿sabes por qué? Porque por un lado entra la bendición, pero por el otro hay deuda Por uno entra, pero por el otro hay enfermedad Por uno entra y por el otro hay guerra en el matrimonio Y yo le dije a Dios, Dios mío, ¿y qué tengo que hacer? Porque oro, ayuno, hago silicio y hago de todo Sí, pero yo nunca dije en mi Biblia, pruébame con ayuno, pruébame con oración, pruébame con silicio Yo dije en mi Biblia, pruébame en esto, con tus diezmos y con tus ofrendas ¿Por qué? Porque cuando tú pruebas a Dios con esto, vas a ver abundancia Vas a ver abundancia, vas a ver abundancia Entonces, ¿cómo yo voy a no creer en un Dios que multiplica? Cuando Él mismo dijo, multiplíquense Yo no sé si hay alguien que está esperando una multiplicación Yo no sé si hay alguien que está esperando una multiplicación Yo no sé si hay alguien que está esperando una multiplicación Multiplicación en su casa, multiplicación en su negocio Multiplicación en su vida Multiplicación, multiplicación, multiplicación Ay, 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 ay Juan capítulo 21, ¿lo tienen? Amen Dicen de la manera siguiente Después de esto, Jesús se manifestó Diga conmigo, se manifestó Vamos, diga conmigo, se manifestó Y dice otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberias Se manifestó Se manifestó de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás Llamado el Didimo Natanael, el de Caná, de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros dos de sus discípulos Simón, Pedro les dijo Voy a pescar Ellos le dijeron Vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca Y aquellas noches No pescaron nada ¿Qué fue lo que sucedió? No pescaron nada Cuando ya iba amaneciendo Se presentó Jesús en la playa Mas los discípulos no sabían Que era Jesús Y les dijo Hijitos ¿Tenéis algo de comer? Les respondieron No Él les dijo Echar la red a la derecha De la barca Y hallaréis Entonces la echaron Y ya no la podían sacar Por la gran cantidad de peces Entonces aquel discípulo A quien Jesús amaba Dijo a Pedro Es el Señor Simón, Pedro Cuando yo que era el Señor Se ciñó la ropa Porque se había despojado de ella Y se echó Al mar Y se echó ¿A dónde? Al mar Pueden tomar asiento Unos minutos Quiero Dar a entender A toda la iglesia De que este mensaje Ha sido puesto en mi corazón Pero primero Tuvo En el corazón de Dios Hay mensajes Que primero te ministran a ti Para luego ministrar A toda la congregación Y voy a solicitar De que Estemos Todos en orden Para recibir la palabra De Dios En estos momentos Diga conmigo Siete manifestaciones Vamos Dígalo más fuerte Siete manifestaciones No Por eso no se escuchó Dígalo más fuerte Siete manifestaciones ¿Qué significa La palabra manifestación? Significa Una evidencia De algo Que está oculto O Reservado ¿Qué significa Manifestación? La evidencia De algo Que está Reservado O Oculto Es decir Que aunque está Oculto Hay una Va a haber una evidencia De que eso En cualquier momento Se va a manifestar De hecho Hay promesas Que Dios Nos ha hecho Que ya han sido Decretada Declarada Y creído Sobre aquello Que Dios Se le ha dado Y yo confío Y creo Que cada promesa En el tiempo De Dios Tendrá Su manifestación Porque todo Lo que sale De la boca De Dios Es verdadero Y es veraz Porque Dios No miente Y Dios Hablaba a mi vida Y yo le decía Señor Quiero Que tú Me revele Porque cada año Dios Me da algo Nuevo Y diferente Que va a manifestar A favor De la iglesia Pua Church Y yo he aprendido A través De las escrituras Que cada manifestación En la mayoría De los hombres De Dios Cada vez Que Dios Le iba A manifestar Algo Minutos Antes Horas Antes Días Antes Años Antes Meses Antes Siempre Pasaban Por un proceso Siempre Pasaban Por un momento Difícil Siempre Pasaban Por un momento De caos Donde pareciera Que Dios No iba a manifestar Nada Pero es ahí Donde aprendemos Que aún el proceso No puede Detener Lo que Dios Va a manifestar Sino Que nos prepara A nosotros Como creyente Para seguir Creyéndole a Dios Por más De hecho Dios Es un Dios Que manifiesta Su poder Y más En aquello Que le creen De hecho Aunque usted No crea Dios Va a seguir Manifestando Su poder Porque Él es Dios Soberano Denle un aplauso A Él Porque Él lo merece Y yo estuve En la intimidad En mi habitación Con el Espíritu Santo Preguntándole Que tú quieres Manifestar En Pua Church Y Dios me dijo Lo primero Que voy a manifestar Es rompimiento Y abundancia Diga conmigo Rompimiento Vamos Dígalo más fuerte Rompimiento Es lógico Entender y saber Que significa Rompimiento Rompimiento Es algo Que se devorona Que se rompe Es algo Que se abre Y conforme Las escrituras En Juan Capítulo 16 Juan Capítulo 16 Verso 21 Dice La mujer Cuando da a luz Tiene dolor Porque Ha llegado Su hora Pero después Que ha dado a luz Un niño Ya no se acuerda De la angustia Por el gozo De que Ya ha nacido Un hombre En el mundo Es decir Que hay un rompimiento Cuando la mujer Rompe fuente Cuando la mujer Rompe fuente Es la señal De que esa criatura Ya está lista Para que Ese bebé Se manifieste Al mundo De tal manera Dios me hablaba Y me decía Viene un dolor Para Pua Church Porque va a haber Un rompimiento Aleluya Pero cuando Hay un rompimiento Es porque Algo nuevo Van a ser Alguien tiene Que atrapar esto Yo no sé Por el dolor Que tú estás pasando Pero hay Buena señal Porque aunque Te duele ahora Lo que vas a recibir Sentirá un gozo Tan eterno Que ya no más Sentirás el dolor Ya no más Te acordará Del dolor Pero tiene que haber Un rompimiento Diga conmigo Rompimiento Vamos Díganlo más fuerte Rompimiento Por lo tanto Sabemos que Cuando la mujer Rompe fuente Ya hay un rompimiento Cuando las nubes Están cargadas De agua No puede haber Una manifestación Hasta que haya Un rompimiento Cuando las nubes Se sienten ya Que están Como que muy cargadas Dicen Espérate Ya hay que Descender la lluvia Ya hay que Sortar la lluvia Aleluya Y Dios me mostraba Que así hay gente Que están cargados De una lluvia De gloria Aleluya Y quizás Hay gente Que te miran Como la nube Porque están Negra Y te Desacreditan Te señalan Te señalan Te tiran De fracasador De alguien Que no va Para ningún lado Pero aún detrás De esa nube oscura Hay una lluvia Que se va A manifestar Alguien tiene Que entender esto Dile al que está A tu lado Detrás De tu nube oscura Hay una lluvia Que se va A manifestar Pero tiene que haber Un rompimiento Donde podemos ver Un rompimiento En la Biblia La Biblia dice Que aquellos hombres Eran cuatro Y ellos Llevaron Aquel paralítico Y como vieron La multitud No podían Pasar A la casa Pero a uno de ellos Se le ocurrió Una idea Bien loca Aleluya Dios bendiga A los locos Inteligentes Los locos En el espíritu Que van Que le creen A Dios Por encima De las circunstancias Que le creen A Dios Por encima Del sistema Humano Que le creen A Dios Por encima De lo que Le diga La gente Que le creen A Dios Por encima De cualquier Comentario Raro Y dice La Biblia Entre ellos Uno de ellos Dijo Vamos a subirlo Por el techo Pero dice La Biblia Que tuvo que haber Una rotura Tuvo que haber Un rompimiento Y cuando ellos Rompieron el techo Dice la Biblia Que exactamente Donde estaba Jesús Allí bajaron El enfermo En otras palabras Hay manifestaciones Que para tu Encontrarte Con Jesús Tiene que haber Un rompimiento Ahora bien Donde hubo ese rompimiento En el techo Y donde esta el techo En la parte baja O en la parte de arriba Sabía usted Que usted tiene un techo Y ese techo Se llama Su mente Sabía que usted Tiene un techo Y ese techo Es su cabeza Pero Dios me decía Tú nunca verás Abundancia Hasta que no rompen Tu mente Con esa mente Escasa Que tiene Alguien tiene Que atrapar esto Mientras tú Tengas una mente Mediocre Mientras tú Tengas una mente Escasa Tú nunca podrás ver Las maravillas De Dios Pero estoy hablando Con gente Que hoy van a romper Con todos esos Pensamientos Negativos Porque quieren Un encuentro Con Yeshua Quieren un encuentro Con Yeshua Dile al que está A tu lado Rompimiento Vamos Dile al que está A tu lado Rompimiento Y Jesús Se manifestó Como Dándole El milagro A aquel Hombre Que bajaron Por el techo Es que cuando Tú le crees A Dios Esa fe Mueve a Dios A hacer Cosa loca Alguien dice Amén Ahora bien Hubieron hombres En la Biblia Que Dios Se le manifestó De diferente manera A Moisés Se le manifestó A través de una salsa Se le manifestó Ezequiel Mitad fuego Y mitad resplandor A Pablo Se le manifestó Con una luz fuerte Que hasta ciego Lo dejó Dice la Biblia Que a Isaías Se le reveló Con un trono Alto Y sublime Donde habían Serafines Querubines Que decían Santo 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 Y adoraban A Dios Daniel también Lo vio Pero cada uno De ellos Le sucedió algo Unos cayeron Como muertos Otros quedaron Ciegos Y así sucesivamente Porque cuando hay Cuando hay una manifestación De la gloria De Dios Hay algo En tu carne Que se va A morir Lo voy a repetir Cuando hay una manifestación De la gloria De Dios Hay algo En tu carne Que se va A morir Y Dios Y Dios Y Dios me decía Voy a matar El orgullo Y el ego De muchos En la casa De Dios Porque quiero manifestar Mi poder Dios me dijo En una ocasión Cuando la gloria Se revela O te humilla O la gloria Te humilla Porque nadie Va a detener La manifestación De la gloria De Dios Toca al que está A tu lado Y dile Dios se va A manifestar Y algo Te va a pasar Hay algo En tu carne Que va A morir Y yo le pregunté A Dios Dios mío ¿Cuáles son las cosas Que van a manifestarse En Pua Church En estos años Que se aproximan Y Dios me dijo Lo primero es Rompimiento Pero Dios También me dijo Y viene Abundando Ay, 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 ay ¿Dónde fue Que leímos? ¿Qué historia leímos? De un Pedro Que había tenido Muchas experiencias Con Jesús De un Pedro Que había visto A Jesús En muchas dimensiones Un Pedro Intrépido Arretado Que no Como dicen En mi país Que no le paraba Bola a cualquiera Decidido Contar De verse bien Delante De Jesús Y en esta historia Que por más Que por más Que ayunes Que por más Que busques De Dios Que por más Te rindas Ante el Señor Que por más Que te congregues Que por más Haga más Ave María Que todos los católicos No vas a sentir Nada ¿Por qué? Porque tu escenario Está determinado Para que solamente Jesús Traiga una Manifestación Cuando tu escenario Dice nada Es que está preparado Para algo Por eso Dice la Biblia Que cuando Jesús llegó Ellos no lo conocieron Y que entiéndase Que ya para ese tiempo Jesús había Resucitado Pero ven acá No es Es el Pedro Yo no puedo creer Que Pedro no lo reconoce Cuando Pedro Fue uno de los que le dijo Sé quien eres Si eres tú Manda que yo vaya Y camine Por encima Del mar La Biblia dice Que Pedro empezó A caminar Por encima del mar Pero aquí yo noto Algo raro Aquí Pedro No camina por el mar Por encima del mar Sino que empieza A nadar Aquí fue Donde como que Mi espíritu Chocó Y yo dije Espérate Ahora Pedro No quiere caminar Por encima del agua Pero ahora le da Con nadar Es que hay un misterio Poderoso Cuando algo No se revela A tu favor Tú tienes que buscar Una alternativa Pero lo importante Es llegar Donde está Jesús Sea caminando Por encima de las aguas O sea nadando Pero hay que hacer El esfuerzo Para tener Un encuentro Con Jesús Ay 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 Mira esto Mira esto Ellos dijeron No hemos pescado Nada Dile aquí está A tu lado No te canses Sabía usted Que los peces Estaban ahí debajo Sabía usted Que los peces Estaban ahí debajo Pero ellos Pero ellos No tiraron En un mensaje Un mensaje mediocre Hay personas Que no creen Que Dios Es un Dios Que prospera Si el culpable De que haya mucha gente Con ojo En el mundo Es Dios Le dijo Adán y Eva Multiplíquense Entonces Como yo voy A no creer En un Dios Que multiplica Cuando el mismo Dijo Multiplíquense Yo no sé Si hay alguien Que está esperando Una multiplicación Yo no sé Si hay alguien Que está esperando Una multiplicación Yo no sé Si hay alguien Que está esperando Una multiplicación Multiplicación En su casa Multiplicación En su negocio Multiplicación En su vida Multiplicación 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 Ay, ay, ay Ahora bien Que dice Lucas 9, 14 Vaya conmigo A la Biblia Lucas 9, 14 Quiero dar Biblia Porque quiero asegurarme Que lo que estoy predicando Usted entienda Que está en la Biblia Si no me creen A mí Van a creer A la Biblia Pero en algo Van a creer hoy Lucas 9, 14 Dice Y eran como Cinco mil hombres Entonces dijo A Jesús Sus discípulos Hacerlos sentar En grupos De cincuenta En cincuenta Así lo hicieron Haciéndolos Sentar a todos Y tomando Los cinco panes Y los dos pescados Levantando los ojos Al cielo Los bendijo Y los partió Y dio a sus discípulos Para que los pusiesen Delante De la gente Y comieron todos Y se saciaron Y recogieron Lo que les sobró Doce cestas De pedazos Habían como Cinco mil hombres Y dice la Biblia Sin contar Los niños Y sin contar Las mujeres Es que cuando Dios te da algo Te da tanto Que hasta sobra Ay, 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 ay Hay gente Hay gente que no va a decir Gloria a Dios Ahora Hay gente que no va a decir Aleluya Desde que empezó el mensaje Veo gente sonriendo Pero van a ver gente Que se van a poner seria Ahora Entonces Entonces ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está deteniendo La abundancia En nuestras vidas? Dios me habló Y me dijo Nunca puede haber Un ministerio efectivo Si hay escasez Para que un ministerio Sea efectivo Tiene que haber abundancia En todos los sentidos Abundancia en oración Abundancia en ayuno Abundancia en búsqueda Abundancia en palabra Abundancia en manifestación Abundancia en finanza Habrá alguien que lo crea Conmigo aquí Pero aquí hay una clave Porque Jesús Cuando tomó Los panes y los peces Dice la Biblia Que lo alzó al cielo Y oró Lo bendijo Y hubo ¿Qué? Multiplicación Si pero usted no ha leído Las instrucciones Usted no ha leído Las directrices ¿Qué fue lo primero Que Jesús hizo? Esta gente Están desorganizadas Vamos a organizarlo Lo voy a repetir Usted nunca tendrá Abundancia Hasta que no organice Sus finanzas Uy Lo voy a decir Bajito pero duro Usted nunca podrá Tener abundancia Hasta que primero Organice Su finanza ¿Por qué? Porque hay gente Que van al mall Y gastan 300 dólares Y luego le traen 10 dólares A Dios Ay Dos o tres Se pusieron serio Hay gente Que está gastando En el mejor traje Y luego le traen Los 5 dólares A Dios Estrujado Alaba a Dios Si puede Hay gente Que después Que gastan Y gastan Y gastan Y gastan Luego le están Lamentándose con Dios Y le están diciendo A Dios Dios mío ¿Y dónde está la bendición? Sencillo No te organizaste Te diste el lujo Primero Antes de honrar Mi nombre Antes Habrá alguien Que adore a Dios En esta hora Para que haya un rompimiento Para que haya abundancia Tiene que haber Un pueblo Comprometido Con Dios Comprometido Con Dios Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando Es esto Ven acá José Toma Tómame esa guitarra Ven acá Javi Uy Y que conste Que este mensaje No solamente es para La iglesia Local Este mensaje Para las naciones Este mensaje Para todas las iglesias Del mundo ¿Sabes por qué? Hay pastores Que a mí me han invitado Y me han dicho Pastor Lo invité Para que me dé Dos o tres tips De ofrenda Porque tengo miedo De hablar de eso Por eso estás escaso Porque no les revela Al pueblo La primicia La abundancia Porque no les revelas Al pueblo Que tiene que darle A Dios primero Porque no les revelas Al pueblo Que tiene que honrar A Dios primero Y aquí hay dos tipos De cristianos Diga conmigo Pero se parece Diga conmigo Pero se parece Tocar que está A tu lado Dile Dios te está hablando Ay, ay, ay Siento Siento que Que hay gente Que el billete Le está saltando En la cartera Porque hasta el billete Dios le está hablando Aquí Alguien tiene que entender Este principio Dios me dio un misterio Y me reveló Y me dijo Te voy a mostrar El misterio Porque hay gente Que está escasa Hay gente Que están como este cántaro Tómame esto Javi Hay gente que está Como este cántaro Que recibe En abundancia Reciben En abundancia Reciben Y reciben En abundancia Y Dios le sigue dando Dale uno por uno Y Dios le sigue dando Y Dios le sigue dando Porque ellos siguen dando Ellos siguen honrando Y cada bendición Dios la preserva Cada bendición Dios la aguanta Pero hay otro tipo De cristianos Que son como este cántaro Que muchas veces Dios le da Y ellos dicen Estoy bendecido Pero por un lado Se va la bendición Dios le da Pero por un lado Se va la bendición Y Dios le da Te lo dije Que poco iban a adorar a Dios Te lo dije Que poco iban a saltar Te lo dije Que poco iban a hablar El lengua ahora ¿Dónde están los Ventecostales Rabachanda? Dios está hablando Le está diciendo A su pueblo ¿Quieres preservar Las bendiciones? Tienes que honrar Mi nombre ¿Sabes por qué? Porque por un lado Entra la bendición Pero por el otro Hay deuda Por uno entra Pero por el otro Hay enfermedad Por uno entra Y por el otro Hay guerra En el matrimonio Y yo le dije Adiós Dios mío ¿Y qué tengo que hacer? Porque oro Ayuno Hago silicio Y hago de todo Sí Pero yo nunca dije En mi Biblia Pruébame con ayuno Pruébame con oración Pruébame con silicio Yo dije en mi Biblia Pruébame en esto Con tus diezmos Y con tus ofrendas ¿Por qué? Porque cuando tú pruebas A Dios con esto Vas a ver abundancia Vas a ver abundancia Vas a ver abundancia Dile al que está a tu lado Dios va a sellar el hueco Pero hay otro tipo De cristiano Hay otro tipo De cristiano Que Dios le da Y la bendición se queda Dios le sigue dando Y la bendición se queda Ellos le siguen dando Y Dios preserva Su matrimonio Le siguen dando a Dios Dios preserva A sus hijos Alguien tiene que adorar A Dios Con libertad Tú quieres que el devorador Te deje en paz Pues paga el precio Dile a Dios Voy a honrarte Con mi diezmo Y con mis ofrendas Para que haya protección En mi casa Para que haya protección En mi finanza Gracias, gracias Déjenmelo ahí Los dos tipos de cristianos Déjenmelo ahí Déjenmelo ahí Por lo tanto Por lo tanto Para esta casa Viene rompimiento Y abundancia Dar un aplauso Al Señor fuerte Eso es lo primero Que se va a manifestar En esta casa No seremos escasos No seremos escasos Dios nos dará En abundancia Dios tocará A gente multimillonaria Para patrocinar Este ministerio Alguien tiene que adorar A Dios En esta hora Dios va a tocar Gente con dinero Que no hace nada Con ese dinero Y nosotros Lo invertiremos En el reino Para seguir Alcanzando A otros Para Cristo A otros Para Cristo Pero Dios Quiere empezar Por su casa Primero Sigo o me paro Sigo o me paro Porque aunque Te me diga Que me pare Yo voy a seguir Predicando No, no, no A los cristianos Rabasando No les gusta Que le hablen Mucha de esas cosas De hecho Hay muchos Hay muchos Que danzan así Remolinean Y eso está muy bueno Hay otros Que danzan así Pero la mayoría Danzan así Uy Uy, 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 uy Dos o tres Se pusieron serios Dos o tres Se pusieron serios Sabía usted Que el que tiene La mano arriba Es porque siempre Está sacando Para dar Siempre está sacando Para dar Ah, celebra Dice el Señor Celebra, celebra, celebra Número dos Lo segundo Que se va a manifestar En esta casa Es honra Y conexiones Proféticas En esta casa Como así Número uno Conexiones proféticas Dios va a conectar Esta casa Con gente Con gente Grande y fuerte Del gobierno Aquí en Houston Dios me hablaba Y me decía Hay gente Fuerte del gobierno Aquí en Houston Que se van a congregar En esta iglesia Dios me decía Hay abogados Que se van a congregar En esta casa Dios me decía Hay ingenieros Que se van a congregar En esta casa Dios trae Conexiones proféticas Dios me decía Si usted No quiere creer En mi llamado O en mi ministerio O en lo que cargo De parte de Dios Dios va a traer Grandes hombres De Dios Que van a confirmar El llamado En esta casa Porque Dios Nos conecta Habrá gente Que van a poner Nuestros mensajes En su canal De televisión Hay gente Que van a poner Nuestros mensajes De parte de Dios En sus emisoras Y en sus radios Dile al que está A tu lado Conexiones proféticas Y Dios Va a manifestar Honra Diga conmigo Honra Y quiero que vaya Conmigo A Primera de Reyes Capítulo 10 Verso 6 Presten mucha atención A lo que voy a soltar Aquí Primera de Reyes Capítulo 10 Verso 6 Dicen de la manera Siguiente Y dijo al Rey Verdad es lo que oí En mi tierra De tus cosas Y de tu sabiduría Pero yo no lo creía Hasta que he venido Y mis ojos Han visto Que ni a once Me dijo la mitad Es mayor Tu sabiduría Y bien Que la fama Que yo había oído Bienaventurados Tus hombres Ay, 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 ay Bienaventurado La iglesia local Bienaventurado Todos tus hijos Espirituales Bienaventurado Los que son hijos De esta casa Dichosos Estos tus siervos Que están continuamente Delante de ti Y oyen tu sabiduría Verso 9 Jehová tu Dios Sea bendito Que se agradó de ti Para ponerte en el trono De Israel Porque Jehová Amado siempre a Israel Te ha puesto por Rey Para que hagas Derecho Y justicia Y dio ella al Rey 120 talentos De oro Y mucha especie Especiaria Y piedras preciosas Nunca Vino tan gran Tan gran cantidad De especias Como la reina de Sabá Dio al Rey Salomón Que te estoy soltando De parte de Dios Que Dios va a traer Gente A esta casa A honrar Esta casa De hecho Hay mucha gente Aquí de la iglesia Que me ha testificado Y me ha dicho Pastor Si usted supiera Que me han escrito De Guatemala De Ecuador Del Salvador Y me han dicho Tú te congregas En esa iglesia Guau Cuanto me gustaría Que ese hombre Fuese mi pastor En mi iglesia Cuantas veces Me gustaría Y Dios me decía Cuando hay gente Que no honra Esa paternidad Cuando hay gente Que no honra Aleluya Esa honra de la casa Dios va a traer De lejana tierra Para dejarte saber Que la gloria Que hay aquí Es que esta casa Es sobrenatural Es sobrenatural Y Dios me dijo Que Dios va a traer Honra A mi esposa Oigan bien Dios me dijo Que Dios va a traer Honra A mi esposa Y yo le voy a decir algo Mientras yo sea Pastora en esta casa Mientras yo sea El padre espiritual De esta casa Mi esposa Siempre va a ser La pastora Y siempre va a ser La profeta De esta casa Porque el manto Que yo honro En ella Ese manto Me bendice Por eso yo vengo A decirle A las mujeres De esta casa Quizá van a haber Dos o tres Que van a ser Como orfa Que cuando vieron Que la suegra Entró en calamidad No se quisieron quedar Pero dice la Biblia Que hubo una mujer Llamada Rú Que dijo Yo voy a continuar Pese lo que pese Mis caballos Serán tus caballos Mi ejército Será tu ejército Y mi Dios Será tu Dios 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 levanta Mujeres guerreras En esta casa A nivel de honra Sobrenatural Diga conmigo Viene honra ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo entero La mayoría De las iglesias Que hoy en día Han tenido éxito Es porque el matrimonio Ha tenido éxito Y puedo mencionar Iglesia Pero por ética No lo haré Porque nuestros mensajes Se miran alrededor del mundo Y pues soy un hombre Que me cuido mucho De mencionar nombres Si el nombre que menciono Es el nombre de Jesús Pregúntame por qué Porque ese nombre Echa fuera demonios Ese nombre sana al enfermo Ese nombre Al más religioso Lo convierte En un hijo del reino Alaba a Dios Si puede En esta hora Si te queda en fuerza Y las iglesias Que han tenido éxito Alrededor del mundo Es porque el matrimonio Ha tenido éxito En Guatemala En Costa Rica En Colombia En Miami En Houston, Texas Ministerios grandes Y poderosos ¿Por qué ha sido? ¿Por qué ha sido? Y mucha gente Critica Esas iglesias Pero muchas veces Los que los critican Están más divididos Que el río Nilo Y ellos mantienen Su matrimonio Sólido Y derecho ¿Por qué digo esto? Porque Dios me decía Voy a traer honra Y ese nivel de honra Va a traer celo Aleluya Pero Dios me decía No importa Hay mujeres como Ruth Que se van a unir A la causa De la pastora Y van a pelear Por un avivamiento Aquí en Houston Diga conmigo Honra Vamos diga conmigo Honra Noté algo Noté algo Noté algo Cuando tú Cuando tú honras Los pastores Cuando tú honras Ese manto Esa unción Te persigue Esa unción Te bendice Esa unción Te cubre Y Dios Y Dios me decía Y Dios me decía Viene honra Sobre esta Casa Dios me hablaba Y me decía Todo espíritu Jezabélico Quedará Quebrantado Y por el piso Ay, 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 ay ¿Por qué? Porque hay un espíritu Jezabélico Que se mete en las iglesias Para dividir matrimonios Para poner en disensiones Al pastor O a la pastora Y ese espíritu Jezabélico Muchas veces Cuando se introduce Toca a la cabeza Pero Dios me hablaba Y me decía Aquí ese espíritu Jezabélico Le vamos a quitar La careta Y lo vamos a sepultar En el abismo Porque aquí Y creemos que Dios usa mujeres como Débora, como Ru, como Noemí. ¿Dónde están esas mujeres de guerra? ¿Dónde están esas mujeres de guerra? ¿Dónde están esas mujeres de guerra? Diga conmigo honra. Vamos, diga conmigo honra. Vamos, dígalo más fuerte, honra. Y lo número tres que se va a manifestar es que tus enemigos quedarán avergonzados. Los que te desean mal crujirán los dientes. ¿Sabe lo que es crujir los dientes? Así. Pero ¿sabe lo que es gozarse? Mientras que ellos crujen los dientes, a que se descarga. A que se les cae el matrimonio. A que se les cae el negocio. Y mientras ellos desean, tú celebras. Mientras ellos desean, tú experimentas la gloria de Dios. Mientras ellos desean, tú le crees a Dios. Mientras ellos desean, tú te apropias de lo que Dios te ha hablado. Tus enemigos quedarán esparcidos. En otras palabras, no tendrán un lugar donde habitar. Estarán aquí, estarán allá. Estarán aquí, estarán allá. Estarán aquí, estarán allá. Mientras que tú vas a estar en la misma presencia de Dios. Dije que tú estarás en la misma presencia de Dios. Tus enemigos serán derrotados a una. Dios no dejará rastro de ellos. En otras palabras, nadie conocerá de ellos. Por más esfuerzo que hagan, no crecerán. ¿Por qué? ¿Por qué se levantaron contra ti? ¿Por qué? ¿Por qué hablaron de ti mintiendo? ¿Por qué? Porque te señalaron y no consultaron con Dios. Porque Dios no estaba de acuerdo con su sinvergüencería. No sé cómo digan en su país, pero en mi país dicen charlatanería. En otras palabras, nunca usted se preste para hablar mal de un hombre de Dios. Nunca se preste para hablar mal de una iglesia. ¿Por qué no ora? Porque no te gusta la oración. Te gusta criticar más que orar. Pero Dios levanta a un pueblo aquí en Puachol. Que clava, que ora, que intercede. Que hace que las obras del diablo sean derribadas. Y lo número cuatro. Retribución del primer amor. ¿Cómo así, pastor? Que muchos de ustedes que perdió el primer amor, lo van a recuperar. El primer amor por Dios. El primer amor por meterse con Dios. El primer amor que a cualquier hora oraban. Que a cualquier hora estaban clamando. Dios va a devolverte ese primer amor. Soy yo soy usted. Yo celebro en esta hora. Dios te va a devolver la fuerza. Dios te va a devolver los ánimos. Dios te lo va a devolver. Dije que Dios te lo va a devolver. Y número cinco. Vienen milagros creativos y sobrenaturales en esta casa. Dije que vienen milagros creativos en esta casa. Yo no sé si te hace falta un hígado. Pero Dios te lo va a poner. Yo no sé si te falta un riñón. Pero Dios te lo va a poner. Yo no sé si te falta una muela que la tenga picada. Dios te la va a poner de oro. Aleluya. Porque vienen milagros creativos. El que tiene un pie más corto que otro. Dios se lo va a enderezar. Porque vienen milagros creativos. El paralítico. Dios lo va a levantar en esta casa. El cojón soltará muleta y danzará en esta casa. Y número seis. Manifestación del Espíritu Santo. Hay dos o tres celebraron eso. Si yo soy usted me pongo de pie y celebro. Si yo soy usted me pongo de pie y celebro. Si yo soy usted me pongo de pie y celebro. Viene manifestación del Espíritu Santo. Y con esa manifestación. Oiga lo que viene. Viene justicia. Viene espíritu de vida. Viene espíritu de verdad. Viene espíritu de sabiduría. Viene espíritu de liberación. Y viene espíritu de oración. El Espíritu Santo habita en esta casa. El Espíritu de Dios habita en este lugar. El Espíritu de Dios habita. Habita, 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 habita. Que desea a sí mismo de pies. Y los números siete. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se lo suelto. Los números siete que vienen para esta casa ahí. Que todo lo anterior que dije. Viene de repente. Dije que 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 viene de repente. No le dará tiempo al diablo. No le dará chance a los demonios. Dije que viene de repente. Viene de repente. Viene de repente. Prepara tus diezmos y tus ofrendas que está hoy Y dice el Señor Quieres una doble porción Hoy te reto A dar una ofrenda de doble porción Hoy yo voy a retar a alguien A no ser escaso Hoy yo voy a retar a alguien A darle a Dios con gozo Hoy yo voy a retar a alguien A sembrar en esta palabra poderosa Hoy voy a retar a alguien Para pelear por abundancia en su vida Oh, quizá eres de los que ofrendas sin cuenta Y Dios te está diciendo aumenta esa ofrenda Quizá eres de los que ofrendas cien Y Dios te está diciendo ofrenda otra dimensión de ofrenda Quizá eres de los que ofrendas quinientos Y Dios te está diciendo aumenta esa bendición Aumenta porque hay algo que se va a manifestar Hay algo que se va a manifestar Adoramos a Dios con una alabanza poderosa Esa gente que me está mirando por el internet Enfócame acá Enfócame acá Ale si voy a querer que pongas el número de teléfono Que está ahí de la iglesia Tú que estás mirando por las redes sociales Tú que has sido impactado por una palabra Tú que has creído en lo que Dios ha depositado en esta casa Tú que has confiado en que Dios ha hecho un milagro en tu vida Yo no te estoy cobrando por un milagro Pero la Biblia dice que el manto que tú honras Ese manto te bendice La Biblia dice que cuando tú siembras Eso cosecha El misterio no es sembrar Es en la tierra donde tú siembras Y hemos declarado que esta casa es tierra fuerte ¿Dónde está la iglesia que dice amén? ¿Dónde está la iglesia que dice amén en esta hora? ¡Gracias!